¿Está en contacto? Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, te estábamos presentando, nos quedamos congelados unos instantes, pero queremos conocer cómo se preparan para mañana, para estas actividades de la Cátedra Abierta. Antonella y Maya, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya casi buenas tardes, pero muy bien, muy bien, a pesar del frío, y bueno, con mucha expectativa para el encuentro de mañana, que es la segunda de este año, del segundo año de la Cátedra Abierta de Daniel Moyano. Bueno, y ahí está con usted quien va a ser mi co-equiper mañana, con quien vamos a trabajar, vamos a presentar algunas imágenes en las palabras de Daniel Moyano. Gustavo, ¿qué significa poder indagar un poco más en una de las tantas facetas que tenía el escritor Daniel Moyano, que fue fotógrafo, que fue corresponsal de Clarín, entre otros medios, e incluso acá trabajando en nuestra provincia también, no solo como periodista, sino también como fotógrafo, y dándole mucho valor también, ¿no?, a la imagen. Totalmente, Daniel Moyano, bueno, justamente cuando uno recorre su biografía, los múltiples oficios que ejerció a lo largo de su vida, el conocido, obviamente, o el destacado es el de escritor, pero también músico, fue hasta albañil, fue fotógrafo corresponsal del diario Clarín. Y justamente buceando en esa faceta de fotógrafo, de buen fotógrafo, como era Daniel, es que vamos a tratar de vincular de alguna manera esa profesión de la fotografía, hablando de las imágenes primero, y buscando esas imágenes como aparecen en alguno de los relatos de este trabajo hermoso, que es el primer libro de Daniel Moyano, con el que es premiado en Córdoba, creo que en el año 59, por la editorial Asandrit. Y bueno, Artistas de Variedades ofrece ahí justamente una multiplicidad de textos y de cuentos, donde es posible trabajar esta mirada sobre las imágenes de Daniel Moyano. Daniel Moyano, un excelente fotógrafo, como dije recién, entonces, además, un excelente narrador, todo el mundo destaca, y él mismo contaba, ¿no?, que hasta que un texto no le sonaba por esa musicalidad, o por esa parte de su profesión, ¿no?, como músico, él no lo escribía. Y creemos que de la misma manera también muchas de las imágenes que sus ojos contempló recorriendo toda la provincia de La Rioja fueron después convertidas en cuentos. La verdad, Gustavo, bueno, ya el segundo año que vienen trabajando con la cátedra, ¿qué análisis van haciendo, qué balances van haciendo de poder dar a conocer la vida y la obra de Moyano, que en muchas ocasiones no era tan difundida, ¿no? Exacto. Daniel Moyano es, creo que, la gran deuda que tenía La Rioja, y lo digo con mucho respeto a esto, ¿no?, sin la intención de ofender a nadie, pero creo que era la gran deuda que había en las aulas, incluso Daniel Moyano como parte de nuestro patrimonio cultural riojano, si bien él no era riojano, pero bueno, estuvo su vida acá, y La Rioja siempre estuvo presente en sus textos. Entonces, creo que esta cátedra viene de alguna manera, de la misma manera que, bueno, que trabajar, se trabajó el equipo de investigación, años desde, a partir del año 18, desde la UNLAR, después, bueno, un proyecto de extensión, cuyos resultados fueron unos cuadernillos que se distribuyeron en distintas escuelas, y luego la cátedra abierta a Daniel Moyano. El balance para mí es positivo, porque cada vez más la gente se acerca, la gente pregunta. Cuando digo gente, además, me refiero a muchos docentes, docentes de lengua y literatura, que algunos lo están descubriendo a Daniel Moyano. Gustavo, ¿quiénes pueden participar de la cátedra abierta? Porque por ahí hay, no queda quizás muy claro, que la UNLAR tiene muchas cátedras abiertas, ¿no?, pero quizás es esta posibilidad que sin cursar necesariamente, o inscribirte en una carrera universitaria, lo mismo puede ser parte de los espacios académicos, que como en este caso, estudia, como decía este Maya, la vida y la obra de Daniel Moyano. Exacto, bueno, las cátedras abiertas es justamente un espacio que existe en la mayoría de las universidades del mundo, que como justamente es un proyecto de extensión, es un trabajo donde las universidades abren las puertas a aquellas personas que aún cuando no contaran con un título habilitante para inscribirse formalmente en una carrera, pueden hacerlo cursando esta carrera, digamos, esta cátedra, perdón. Si bien la cátedra empezó el año pasado, pero no hace falta haber cursado el año pasado para poder sumarse. De hecho, tampoco para este encuentro de mañana, si no estuvieron en el primer encuentro del mes de abril, pueden asistir lo mismo. Justamente esa característica que tiene la cátedra abierta es esta posibilidad, digamos, de libertad, donde si bien hay una correlación y hay una temática y hay una planificación para todo el año, pero uno puede sumarse, quien quiera puede sumarse cuando lo desee. Después a fin de año hay un pequeño trabajo, un mínimo trabajo, donde el participante tiene que dar cuenta de esa participación en la cátedra a lo largo del año. Pero es absolutamente abierta, no se requieren ni estudios previos, ni titulaciones previas, así que pueden sumarse perfectamente mañana. Bien, las imágenes en las palabras de Daniel Moyano, ese es este encuentro. Recordá, por favor, Gustavo, la hora y a dónde se hace. Bueno, la cátedra justamente, como una manera de hacer circular la obra de Daniel Moyano, tal como se hizo el año pasado, empezó el primer encuentro en la universidad, en el módulo 5, y mañana es el turno de la biblioteca Marcelino Reyes, en la calle Dalmacio Vélez, 7, 5, 9, a partir de las 18 horas. Y el mes siguiente va a ser en la biblioteca Mariano Moreno, luego en la biblioteca Ramírez de Velasco. Es decir, la cátedra está circulando por las bibliotecas y por espacios educativos justamente para que la cátedra salga del claustro universitario y sea mucho más accesible a quienes desean sumarse. Fantástico, fantástico. Entonces, Gustavo, ahí echa la invitación y seguramente los vamos a seguir contactando en el resto de los encuentros. Esperamos que sea muy exitoso este nuevo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por darle difusión y bueno, ojalá que puedan muchos de la audiencia nos puedan acompañar. Y a ver cuándo se viene el corto documental, Gustavo. Pronto, pronto, ese corto tiene que salir pronto. Gracias. Un abrazo, Gustavo. Gracias a ustedes.